¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el Kinder ¿De dónde? Y el Cruz Azul Madero ¡Ah, Cruz Azul Madero! Oye, ¿y de qué posición juegas? Y el delantero Un saludo para la canelada de Ticomán ¡Muchísimas gracias! Ni con todo el optimismo de la afición de Cruz Azul El equipo pudo lugar el tercer lugar Para meterse de forma directa a la liguilla Ya que cayó uno por cero Ante el equipo del Atlético San Luis Con esto la máquina se queda Pero en repechaje Para El Capitalino Hugo Ramos